de la ciudad de Washington. Mire usted, no sé si es falta de humanidad o de otra cosa que usted se imagina, pero esto ocurrió en una tienda de conveniencia de Washington en Estados Unidos. Tres hombres de raza negra aprovecharon el momento en que el encargado sufre un infarto para robar mercancía y el dinero de la caja. Dos de ellos entraron y salieron del lugar varias veces al ver que nadie se acercaba al local. La policía ya busca a los ladrones, mientras que el encargado de la tienda fue auxiliado más tarde por una persona que llegó al lugar.